Sabra de Dios Si tú me quieres o me engañas Como no adivino Seguiré pensando que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo Aunque estás aquí Sabra Dios Uno no sabe nunca nada Me dará vergüenza Si este amor fracasa nada más por mi equivocación Y debo estar loco Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira De mi corazón Sabra Dios Uno no sabe nunca nada Me dará vergüenza Me dará vergüenza Si este amor fracasa Nada más por mi equivocación Y debo estar loco Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira De mi corazón Sin remedio Sin remedio Pues ni arrancándome el alma Podré borrar tu pasión Sin remedio Sin remedio Que ya no podré olvidarte Porque te llevo en la sangre Que mueve mi corazón Que mueve mi corazón Sin remedio Sin remedio Sin ti no tengo remedio Y aunque es vergüenza rogarte A que calmes mi dolor Sin remedio Sin remedio He venido a suplicarte Y a decirte que estoy loco Sin remedio Sin remedio Por tu amor Sin remedio, que ya no tengo remedio Pues ni arrancándome el alma podré borrar tu pasión Sin remedio, que ya no podré olvidarte Porque te llevo en la sangre que mueve mi corazón Sin remedio, sin ti no tengo remedio Y aunque es vergüenza rogarte a que calmes mi dolor Sin remedio, he venido a suplicarte Y a decirte que estoy loco Sin remedio, por tu amor Traidoramente, cuando más la amaba Descubrió su alma Traidoramente, me robó la calma Con la decepción Traidoramente, cuando yo esperaba Ella se vendía Ya no era mía, la que fuera dueña de mi corazón Por suerte el tiempo, que todo locura Me traerá el olvido A Dios le pido A Dios le pido Que te alcance el dardo De mi maldición Que quieras mucho Tanto, tanto, tanto Como yo he querido Y que te paguen Como me pagaste Con una traición Por suerte el tiempo, que todo locura Me traerá, me traerá el olvido Por suerte el tiempo, que todo locura Me traerá, me traerá, me traerá Me traerá, me traerá Me traerá, me traerá Me traerá, me traerá Tu fascinación es pasión Dulce arrullo es como tierna canción Puede ser también desesperación Tiene bello encanto de mar y de cielo Tu fascinación es amor Es dolor inmenso en el corazón Puede darme vida o puede matarme Tu fascinación de amor Tu fascinación es pasión Dulce arrullo es como tierna canción Dulce arrullo es como tierna canción Dulce arrullo es como tierna canción Puede ser también desesperación Tiene bello encanto de mar y de cielo Tu fascinación es amor Es dolor intenso en el corazón Puede darme vida o puede matarme Tu fascinación de amor Tu fascinación es amor se ha perdido mi palabra como pudo deslizarse de mi mano si la sangre de mi pulso al partir no lo ha notado ay cariño yo tengo un pecado nuevo que quiero esperar contigo beberé el llanto de tus ojos se han sufrido en qué grieta de otros labios beberás acuita más en qué labios me engañé olvidaste mi amor son los míos olvidados con una traición ay cariño yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo beberé el llanto de tus ojos beberé el llanto de tus ojos y estar contigo y estar contigo ay cariño ay cariño yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo beberé el llanto de tus ojos beberé el llanto de tus ojos y estar contigo y estar contigo y estar contigo me siento perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí que no te importa mi manera de vivir ni te interesas más por mí sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía en mi agonía de vivir lejos de ti llorando estoy tú serás tú serás mi último fracaso no podré no podré querer a nadie ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón y aunque no vuelvas a brindarme tu calor tuyo es mi amor tu serás mi último fracaso no podré no podré querer a nadie no podré querer a nadie más no podré ya te perdoné porque lograste hacer feliz feliz mi corazón que aunque no vuelvas a brindarme tu calor tuyo es mi amor 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 cautivo, de los caprichos de tu corazón, supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura, cuida que no laufrague tu pipí, cuando la luz del sol se esté apagando, y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura, cuida que no laufrague tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando, y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Yo te quisiera explicar, que nuestro amor acabó, hablo con el corazón, nuestro romance murió, Siento mucho mi bien, es tarde, esa llama de amor, no arde, hazle cuenta que yo, soy como alguien que murió, como gaviota que pasa y se pierde en el mar, aventura de amor, aquella, un capítulo más, de novela, nuestra comedia acabó, sin aplauso siquiera, cuando el pelo bajó, fue una escena banal, nuestro punto final. Hazle cuenta que yo, soy como alguien que murió, como gaviota que pasa y se pierde en el mar, un capítulo más, de novela, nuestra comedia acabó, sin aplauso siquiera, cuando el pelo bajó, un capítulo más, de novela, nuestra comedia acabó, sin aplauso siquiera, cuando el pelo bajó, fue una escena banal, nuestro punto final. Ayer pude verme en el espejo y comprobar cuántos años han pasado y sentir que la nieve de los años va plateando mi cabello. Ayer, ayer, otros años se cumplieron, y el espejo, tu imagen revivió, desde el día que te fuiste, vida mía, no halló calma en mi dolor. El espejo tu ausencia mostró, y tu rostro por siempre quedó, en el recuerdo, de horas felices, de nuestro amor. Nunca más volveré a encontrar, de tus labios la inmensa pasión, de tus palabras, la extraña magia que me embrujó. El espejo tu ausencia mostró. y tu rostro por siempre quedó en el recuerdo de horas felices de nuestro amor. Nunca más volveré a encontrar de tus labios la inmensa pasión de tus palabras, para la extraña magia que me embujó. No marques la hora porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic tac me recuerda mi irremediable dolor. Relóguete en tu camino porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada de tener el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic tac me recuerda mi irremediable dolor. Relóguete en tu camino porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada de tener el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Y que te hace para que crea, si no fueras que mi querer es verdadero, di que de hacer para que creas, que con tu amor yo fui sincero. Si no fuera cierta la locura que tu amor me causa, si no fuera inmensa la tortura que por ti yo estoy viviendo, ¿quién habría de creerme si al buscarme siempre me encontraras? Sueña que te sueña, piensa que te piensas, sufre que te sufre, llora que te llora, tan solo por ti. Y que te hace para que creas, que con tu amor yo fui sincero. Si no fuera cierta la locura que tu amor me causa, si no fuera inmensa la tortura que por ti yo estoy viviendo, ¿quién habría de creerme si al buscarme siempre me encontraras? Sueña que te sueña, piensa que te piensas, sufre que te sufre, llora que te llora, tan solo por ti. Música Hasta mañana Amorcito dulce amor Hasta mañana Hasta mañana En que te salude el sol Por tu ventana Hasta mañana Que me dé tu corazón Nueva esperanza Hasta mañana Que con ansia esperaré Hasta mañana Si mis canciones Llegan a tu corazón Como yo anhelo Arrulladores Mis poemas te dirán Cuanto te quiero Hasta mañana Que me dé tu corazón Nueva esperanza Hasta mañana Hasta mañana Que con ansia esperaré Hasta mañana Si mis canciones Llegan a tu corazón Llegan a tu corazón Llegan a tu corazón Como yo anhelo Arrulladores Mis poemas te dirán Cuanto te quiero Hasta mañana Que me dé tu corazón Llegan a tu corazón Nueva esperanza Hasta mañana Que con ansia esperaré Hasta mañana Hasta mañana Amor 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 Gracias por ver el video